y amén. Bien, familia, queremos compartir una palabra breve esta noche en virtud de lo que Verónica compartió este día domingo. Ella tuvo una linda, linda palabra, muy dulce, muy propia de ella, muy suave, muy tierna para enseñar. Y ella compartió sobre Lucas capítulo 4, verso 18, cuando habla que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar o traer libertad a los cautivos y abrir las puertas para los que están en la cárcel. Y Verónica concentró gran parte de su mensaje en la palabra cautivos, para dar libertad a los cautivos. Y cuando ella hizo mención de los cautivos, se estaba haciendo mención concretamente de aquellas personas que están cautivas a nivel de su alma. Cautivos por causa de heridas, por causa de decepciones, por causa de mucha frustración, por causa de traición, de faltas de perdón, por causa de no tener resueltos temas emocionales. Y enfatizó tanto en esto que sin duda alguna generó en mucho de lo que estábamos escuchando la reunión aquí, en vivo, y muchos de ustedes en sus casas, generó ese análisis, esa autoevaluación, ese autoanálisis, esa mirada introspectiva de cuán sentido tenía la palabra cautivo respecto de su vida emocional. Verónica dijo que una persona es emocionalmente sana si es espiritualmente sana. De la misma manera dijo, si una persona no es espiritualmente sana, no es emocionalmente sana. Entonces, en alguna medida lo que nos enseñó es que gran parte de los problemas emocionales que enfrentamos por causa de lo que les mencioné, heridas, decepciones, engaños, traiciones, rechazos, muchas de esas cosas que dejaron una huella enorme en nuestro corazón, en alguna medida esa falta de perdón, esa falta de sanidad interior para salir de esa condición de cautividad es fruto también de un grado de inmadurez espiritual. Verónica nos enseñaba y nos decía que para caminar hacia una salud emocional sana, teníamos que entrar en un proceso de madurez espiritual. La única manera de ser sanos era ser maduros, sanos desde el punto de vista de la madurez o completos desde el punto de vista de la madurez para entender que esa cautividad, fruto de los daños a nivel de nuestro corazón, solo podían ser restaurados desde el punto de vista espiritual inicialmente. Y a mí me ha llamado mucho la atención la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 que usted tiene en su pantalla, que el Señor comienza diciendo, ¿verdad? En aquel día, en ese lugar, delante de muchos sacerdotes y expertos de la ley, el Señor comienza diciendo, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el daño del favor del Señor. Y lo primero que me llama la atención y que me ha llevado un poco a meditar en lo que Verónica enseñó el domingo sobre esto de ser emocionalmente sano, de ser espiritualmente maduro, lo que me ha llevado a meditar es lo que está subrayado en el texto que leímos, el espíritu del Señor está sobre mí. Y esa es una realidad que tú y yo tenemos que abordar con seriedad. Tenemos que abordar con una profundidad enorme. Nosotros no hemos recibido un espíritu para estar bajo esclavitud, sino hemos recibido el espíritu de Dios para poder clamar y levantar la voz y decir, Abba Padre. No hemos recibido un espíritu para estar bajo esclavitud, no hemos recibido un espíritu para ser esclavos del pecado, no hemos recibido un espíritu para vivir en una constante cautividad, porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios que está en nosotros y con nosotros para traer sanidad a nuestro corazón y para llevarnos, como lo dijimos y lo enseñó Caldito muy bien hace varias semanas atrás, para llevarnos de ese hijo tecnón a ese hijo maduro, a ese hijo adulto. El espíritu que está en nosotros no es un espíritu que nos esclavice al miedo, sino que es un espíritu que nos permite embargar nuestro corazón y levantar la voz y decir, Abba Padre, papito, papá. Es ese espíritu que nos guía a toda la verdad, es el espíritu que nos enseña todas las cosas. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el espíritu que está dentro de nosotros, que escudriña nuestro corazón y que sabe discernir nuestros pensamientos y sabe cuál es nuestra intención. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el espíritu de Dios. Entonces cuando Jesús comienza a hablar esto en aquella sinagoga delante de esos expertos de la ley diciendo, el espíritu del Señor está sobre mí, trajo sobre mi corazón la profunda convicción que también está sobre mí y está sobre ti y está sobre los que estamos en esta sala, en este lugar. El espíritu de Dios está sobre nosotros. Claro que sí. Y no hemos recibido un espíritu para estar esclavizados al miedo, al temor, a la cautividad. Hemos recibido un espíritu de valor, de fe, de esperanza. Ese espíritu que tiene como fruto el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la temblanza, el dominio propio, etcétera. Contra tales cosas no es ley, dice la palabra. Hemos recibido ese espíritu, el espíritu de Dios. Entonces de repente cuando yo estoy tratando de entender mis cautividad, mis temores, de eso le enseñó Verónica, sobre ser sanos emocionalmente, para ser maduros espiritualmente. Entonces estoy tratando de bajar la señal en el sentido de decir cómo yo manejo mis temores. Cuando yo recibo un espíritu, no para estar esclavo, ¿no es cierto?, de mis temores, de mi cautividad. Sino un espíritu que me permita caminar en la dirección correcta, en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Y yo he llegado a la conclusión de que la única manera para poder entender que el espíritu que está en nosotros, que es el mismo espíritu de Jesucristo, que es el mismo espíritu de Dios, que es el espíritu santo, el consolador, que es el espíritu que está con nosotros y en nosotros, la única manera para que esta verdad de Dios, de que el espíritu está sobre nosotros, es que yo tenga conocimiento de Dios. Para que yo pueda conectar la promesa de Dios con la unción de su espíritu. Para que yo pueda caminar a la madurez entendiendo que lo que la Biblia dice es lo que yo debo abrazar. Para caminar a esa sanidad emocional, para poder caminar a esa madurez espiritual. La única manera que tú y yo tenemos para salir de esa cautividad, para ser sanos emocionalmente y caminar a esa madurez espiritual, la única manera que yo veo es que yo deba abrazar la palabra entendiendo que el espíritu de Dios está sobre mí y que en ese abrazar la palabra yo abrace las promesas de Dios. El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. Y yo lo puedo decir con todas sus letras. El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. Dios nos ha ungido. Dios nos ha bendecido. Dios ha puesto su espíritu en nosotros. Algo tiene que suceder para dejar, para salir de esas zonas de cautividad. Algo tiene que suceder para que yo no sea esclavo del temor, si no sea suficientemente libre para declarar a Dios sobre mi vida y traer sanidad sobre mi corazón. Entonces yo tomé algunos pasajes de la Escritura para conectar esto que te estoy explicando. Por una parte, el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. Yo quiero ser sano emocionalmente para caminar hacia la madurez. Entonces tengo que ir a la palabra para entender de que ese espíritu que está operando en mi corazón, que es el espíritu de Dios, cobra fuerza y sustancia cuando yo aplico las promesas de la palabra sobre mi vida. Por eso puse ahí, primero, frente a las circunstancias. ¿Qué dice la palabra 8, Romanos 8, versos 31 y 32? ¿Qué diremos frente a esto? Estamos hablando que el espíritu del Señor está sobre mí. Estamos hablando que yo estoy siendo ungido, liderado, guiado, guardado, inspirado por el Espíritu Santo, revelándome una palabra para sacarme de esa cautividad y llevarme a vivir en esa voluntad de Dios que es totalmente alcanzable. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8, versos 31 y 32? ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Mis queridos, lo que entiendo del Señor es que una manera para caminar hacia una madurez espiritual, en otras palabras, hacia una sanidad emocional, es que yo pueda entender que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios, para vivir estas circunstancias conforme la palabra, y entender que el Dios en quien he creído está por sobre mis circunstancias, que las circunstancias que están alrededor de mi vida no tienen por qué condicionar mi conducta emocionalmente y voluntariamente, porque la verdad de Dios está por sobre mi humanidad. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios, para que esta palabra que les he leído se cumpla sobre mi vida y deje de ser inestable emocionalmente y aprenda a vivir en esa madurez espiritual. ¿Qué diremos frente a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esa verdad bíblica, ese texto bíblico que el Espíritu Santo revela a nuestro espíritu, que habla a nuestro corazón, a nuestra alma, esa es la verdad que debes sostener y sustentar tu vida. ¿Cómo caminamos hacia la madurez? ¿Cómo somos emocionalmente sanos? ¿Cómo somos espiritualmente maduros? Cuando yo entiendo que el Espíritu que está sobre mí es el Espíritu de Dios, y cuando hay una palabra que dice que Dios está en control sobre mi vida, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Qué cosa podría estar en contra nuestra si Dios está de mi parte? ¿Qué cosa podría controlar mi vida si Dios está de mi parte? ¿Qué circunstancia podría estar dirigiendo mi vida si Dios está de mi parte? ¿Qué cosa podría haber nacido o se esté gestando en el corazón del hombre o en el corazón de una sociedad si Dios está de mi parte? Déjame decirte que el Espíritu de Dios está sobre ti, por cuanto te ha ungido Dios para entender que esta es tu verdad y que sobre esta realidad debemos construir nuestra vida emocional, para caminar hacia la madurez espiritual. Esta es la verdad que abrazamos para enfrentar esos desafíos de la vida. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y enseguida agrega, el que no escatimó a su propio hijo, es decir, aquel que ni siquiera consideró a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de dar junto con él todas las cosas? ¿Por qué somos emocionalmente inmaduros? ¿Por qué no caminamos hacia la madurez? ¿Por qué no logramos ser sanados en el corazón? ¿Por qué muchas veces caminamos por la vida queriendo que todos los días alguien nos saque los chanchitos? ¿Por qué esperamos siempre que Dios o que alguien nos tome y tenga compasión de nosotros cuando Dios quiere llevarnos a esa madurez? Cuando Dios quiere que caminemos en la madurez, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y no ha ungido el Señor. Una manera de poder caminar a la madurez sabiendo que el Espíritu del Señor está sobre mí, es entendiendo lo que dice la palabra y abrazándola tal cual está escrita de manera literal. Si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Dice el texto, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? El Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto te ha ungido Dios para caminar sobre tus circunstancias y no sobre los temores de este presente siglo malo. Otro ejemplo, frente a las personas. La palabra dice en Salmo 118, versos 6 al 9, El Señor está conmigo y no tengo miedo, dice David. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda, dice David. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Queridos, déjame decirte esto. Si el Señor está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? Si el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Madurez espiritual es estar emocionalmente sano. Para estar emocionalmente sano, yo debo comprender y entender que el Espíritu del Señor está sobre mí y que la palabra es el estado en el cual Dios quiere verme en la medida que yo abrazo la palabra con la intensidad que Él demanda de mí. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Cuántos de nosotros tenemos serios temores a las personas? Serios temores al ridículo, serios temores al rechazo, serios temores a la burla, serios temores al bullying. ¿Cuántos de nosotros tenemos serios temores a que si voy a decir algo, voy a pasar una vergüenza? Si el Señor está sobre mí y me ha ungido, si el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, ¿por qué he de temer a un simple mortal? ¿Por qué voy a tener temor del que dirán? Por este tema de la constituyente, tuve que estar en varias entrevistas de un tema que para mí era un tema que no conocía, pero no conocía. Y habían cosas técnicas que un abogado se las sabe de memoria. Y yo, a lo más, lo había leído un par de veces e interrogado un montón de veces por mis hijos en la casa para ver cómo respondían las preguntas que supuestamente me podían hacer. Pero llegó un momento en que luché tanto con el temor, luché tanto con la vergüenza, luché tanto con, ¿qué van a decir de mí? Este gallo es un ignorante, quiere ser constituyente y no tiene idea de nada, desde el punto de vista legal. Y traté de leerme los papers que Noquito me imprimía y me leía y los repasé como diez veces, traté de aprenderme de memoria, frases completas para responder como un abogado podría responder. Y Dios me habló un día. Y trajo a mi memoria el día en que David se presentó frente a Saúl para pelear contra Goliat y el rey Saúl manda a buscar un andamiaje, un escudo, bota y todo lo demás para pelear contra Goliat. Y David se pone todo a la escafandra y trata de moverse para allá, para acá y viene y le dice a Saúl que esa armadura no le sirve. Y no le sirve porque él ha matado osos y leones con sus propias manos y que ha defendido sus ovejas y ha matado osos y leones. Así que le dice, yo voy a ir a pelear con Goliat con mis herramientas, las que he ocupado toda mi vida. Y cuando Dios me habló, entendí que yo no tenía que memorizarme el Código Civil en el artículo primero, que todos nacen en iguales derechos y dignidad. Dice el artículo primero de la Constitución. La única que me aprendí, si es que lo dije bien, entendí que mi discurso era Dios, la integridad, la dignidad, la honestidad, la equidad, la fidelidad, el poder de Dios. Y cambié mi discurso y cambiaron las opiniones de mis hijos porque me dijeron, ahí estaban felices cada vez que me preguntaban algo y yo respondía con toda autoridad aquello que tenía que ver con la revelación que mi corazón y mi mente tenían. Y fíjense ustedes que fui felicitado varias veces por muchos de los panelistas ahí porque yo nunca fui a pelear con ninguno de ellos y terminaban felicitándome. Esa es otra historia. Lo que quiero decirte es que esta verdad que yo te leo, el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Yo tengo el Espíritu de Dios, está sobre mí y me ha ungido el Señor para ir y hacer lo que debo hacer, pero debo conectarlo con la palabra, con lo que Él dice de mí, no lo que la gente dice de mí, con lo que Él establece en su palabra para mi vida, no lo que yo logro construir a partir de un formato social. Otro texto que quiero compartir contigo. De Trinomio, capítulo 28, verso 7. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Moisés y al pueblo de Israel le hablan lo que Dios está declarando sobre Israel si son obedientes. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Y yo le puse ahí, ahí en la pantalla lo puedes ver, frente a los problemas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para enfrentar los problemas. Y escogí este texto porque a veces los problemas son como un montón de enemigos. Los problemas marchan en perfecta formación. Algo le pasó al niño, se me echó a perder el gas, se me acabó. Los problemas son todos unos cobardes. Porque llegan en patota todos estos problemas. En patota vienen, en patota. Jamás llega un problema uno, otro día otro. Llegan todos los problemas en el mismo día y en un lapso de tiempo cortito de manera de desestabilizarte. Y yo puse este texto porque muchas veces los problemas de la vida, las inseguridades, los problemas que hay en el contexto, las relaciones, los problemas del auto, los problemas de la casa, un problema doméstico, de repente llegan todos juntos, todos juntos. Llegan en perfecta formación. Llegan en una perfecta formación sobre tu vida y en contra de tu vida. Pero cuando tú te paras frente a tus problemas y declaras que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios, entonces dice la palabra que estos problemas huyen en desbandada. Estos enemigos huyen en desbandada. Se van de tu vida. Se van, huyen de tu vida. ¿Cómo enfrento yo los problemas del día a día? ¿Cómo estoy enfrentando yo el futuro que se auguria para Chile en los próximos años? ¿Cómo estoy enfrentando yo en mirar a mis hijos pequeños o a mis nietos pequeños en qué sociedad van a vivir los próximos 20, 15, 30 años? Mis queridos, el Espíritu del Señor está sobre ti por cuanto te ha ungido Dios, no para ver en los problemas cosas insaldables que llegan en contra tuya en perfecta formación, sino que debes verlo como oportunidades que Dios te da para demostrar que Dios es Dios de toda circunstancia y de cualquier problema. Dios sigue siendo Dios. Pero para llegar a esa madurez, para caminar en esa realidad, para no dejarse gobernar por las emociones, para no ser cautivo de los temores, para no ser cautivo de las inseguridades, yo tengo que tener claro que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. Yo tengo que tener claro que el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido Dios. Y no es un Espíritu que me esclaviza el miedo, sino es un Espíritu que me permite clamar Abba, Padre, Papito, Papá. ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestros sentimientos? ¿Cuántos de nosotros luchamos con eso? Déjame recordarte que el Espíritu del Señor está sobre ti por cuanto te ha ungido Dios. Para. El tema de las enfermedades. Voy rápidamente. David escribe en el Salmo 27, escribe, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y quise poner por rótulo o por título, las enfermedades. Porque las enfermedades socavan nuestras convicciones, socavan nuestra fe, socavan nuestro ánimo. Sobre todo cuando hay alguien de nuestra familia que está enfermo. Porque a veces cuando nos toca a nosotros, de alguna u otra manera sacamos valor y nos envalentonamos. Pero los que están a nuestro alrededor sufren, se angustian, lloran, se entristecen, se desesperan, ven nada claro, todo es oscuro, todo es un problema. La incertidumbre embarga el corazón, nubla la vista, cierra tus ojos. Pero cuando la palabra del Señor dice que el Señor es mi luz y mi salvación, cuando la palabra dice, ¿y a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, es mi estandarte. El Señor es lo que yo presento, el Señor es lo que yo planteo, el Señor a quien yo levanto, es mi estandarte, es mi baluarte. ¿Quién podrá amedrentarme cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes? Por eso puse enfermedades, para devorar nuestros órganos, para devorar mis carnes. Cuando mis enemigos y adversarios me atacan en el desánimo, en la bulia, en la incertidumbre, en la incerteza, en el temor, en el miedo, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle, contra mí, va a faltar, no perdíse, aunque yo mantendré mi confianza. Y el último, frente a los imposibles de la vida. La palabra dice en Salmo 46, del 1 al 3, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrempen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. No temeremos. Y viene en mi memoria la erupción del volcán Calbuco. Recuerdo que teníamos aquí un grupo de pastores que habían venido de varias partes del mundo a inaugurar la primera sede de la Facultad de la Universidad Cristiana de Harvest con una facultad aquí en Puerto Montt. Y de repente, mi hermano Manuel me llama por teléfono y me dice, Catito, me dicen Cato, Catito, me dicen mi hermano, me dice, Catito, sale afuera, anda a ver el Calbuco. Y yo salgo y veo una columna de humo impresionante. Entré corriendo, paramos la conferencia y salieron todos los expositores a ver esta tremenda columna de humo sobre el volcán Calbuco. Era impresionante. Era un imposible. Era un imposible. Era una cosa fuera de control. Era algo que nadie, nadie podía controlar. ¿Sabes? La gente se volvió loca. Toda la gente de él se bajó en sus vehículos, hicieron un taco a llenar sus vehículos con petróleo, con benzina. Fue un caos enorme. Y recuerdo que el alcalde nos llamó a orar. Nos llamó a orar por la ciudad. A orar, por favor, oren pastores, oren pastores. Comenzamos a orar. Fue increíble. Nadie murió. Salvo una persona de mayor edad que murió de un ataque al corazón por otras causas. Hubo jóvenes que quedaron en los faldeos del volcán Calbuco que los daban por muertos. no les pasó nada. ¿Por qué hago esta mención? Porque hay imposibles en la vida de los cuales ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. Son esos imposibles, son esas cosas que no pasan por ti. Son esas cosas como una vez me enseñó un instructor de vuelo en la Fuerza Aérea cuando yo no fui piloto pero aprendí a volar a pilotear un avión él me dijo mira estos aviones que son de ala alta si algún día tú te desorientas y no sabes si vas para arriba o para abajo porque eso pasa suelta el timón suelta la caña porque estos aviones tienen tanta superficie al ar que van a van a nivelarse solos sin que tú hagas nada y a veces necesitamos soltar la caña soltar el control de esos imposibles dejar que Dios tome el control del avión dejar que Dios tome el control de tu vida eso es imposible Señor aquí nada podemos hacer aquí nada podemos hacer solo tú pero para poder llegar a ese nivel de dependencia de Dios ese nivel de madurez de decirle Señor toma tú el control yo tengo que entender en mi mente y en mi corazón que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios por cuanto Dios me ungió por cuanto Él derramó sobre mi cabeza un aceite de unción por cuanto Él puso sobre mi vida el favor de su corazón por cuando Él dijo este es mi hijo y nadie lo toca por cuanto Él dijo Él es mi hijo a quien he amado y lo he guardado para mí los imposibles de la vida van a haber muchos imposibles por eso dice mención del Salmo 46 porque habla que aunque se demorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiembren los montes Él dice Dios es mi amparo Dios es mi fortaleza en nuestra ayuda segura en momentos de angustia Dios es mi amparo Dios es mi fortaleza Dios me ayuda es una ayuda segura en momentos de angustia por eso no temeremos porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para ir a hacer su obra me encantó la prediga de mi esposita el domingo yo sé que ella lo enfocó en la sanidad y muchos escribieron al final de la reunión varios le llamaron le dijeron pastora Dios me habló pero sabes hijos hijas tenemos que caminar sobre la verdad de la palabra porque lo único concreto que tú tienes lo que Dios dijo necesitamos ser sanados sí de nuestras emociones pero a veces nos volvemos adictos de esas emociones y aunque sabemos que el Espíritu del Señor está sobre mí aún así emocionalmente somos minusválidos aún así elegimos cojear cuando Dios dice que Él puede sanar nuestro corazón y para eso yo debo comprender que el Espíritu del Señor está sobre mí y debo comprender que toda la palabra es una clara es una clara expresión de cómo Dios quiere vernos en medio de los problemas en medio de las circunstancias en medio de nuestros enemigos en medio de las personas y en medio también de los imposibles Señor bendícenos esta noche y que esta palabra breve traiga al corazón de esta casa la profunda convicción que el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos has ungido tú Señor para vencer las pruebas los enemigos las personas los problemas y los imposibles porque el Espíritu del Señor está sobre mí para traer sanidad a mi corazón y que haces caminar hacia la madurez en el nombre de Jesús Amén Hay un nombre que reina sin medida incuestionable su inmenso poder y alzará gobierna cielo y tierra su gloria no se puede contener te adoramos Señor esta noche atraviesa el universo hasta mi ser te bendecimos Señor Cristo entronado sobre nuestra adoración el Espíritu del Señor está sobre nosotros está sobre nosotros por cuanto me ha ungido Dios nos ha ungido el Señor llenas tus hijos hoy volvemos hacia Él llena nuestras copas a rebosar Señor lleva nuestras copas revelanos la palabra revelanos las promesas de la palabra trae sanidad al corazón abatido Señor la victoria de su nombre llévanos a caminar a esa madurez espiritual Cristo entronado sobre nuestra adoración el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido Dios Cristo eres centro y rey de toda creación si Señor sana nuestros corazones todo todo lo verá mi corazón sabrá no hay nombre mayor que Jesús Cristo revelanos la palabra la muerte derrotó pecado enfermedad si todo se rendirán ante Jesús Cristo todo ojo lo verá así es Señor y corazón sabrá así es Señor no hay nombre mayor Jesús Cristo esa es la revelación que necesitamos la muerte derrotó pecado enfermedad oh Señor Jesús todo se rendirán oh Señor Jesús Jesucristo si Dios todo se rendirán tus pies Señor Jesús dice tu palabra Señor que el Espíritu el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido Dios para ir y sanar a los quebrantados de corazón a traer libertad a los cautivos y a los presos a la apertura de la cárcel dice tu palabra Señor que nosotros has puesto Señor un sello de aprobación Señor revelanos que tú eres nuestra fuente en todas las áreas de nuestra vida que tú eres nuestra fuente en todas las áreas de nuestra vida ayúdanos a caminar hacia esa sanidad emocional Señor comprendiendo que tu Espíritu está sobre nosotros que nos has ungido con aceite fresco que nos has revelado la palabra Señor para construir nuestra vida sobre una roca una roca Señor que no se mueve una roca eterna una roca firme una roca que es que eres tú Señor Cristo